El host en su primera temporada fue un big show nocturno, con Adrián Suar como anfitrión y protagonista casi excluyente. El ciclo tenía momentos de ficción y comedia y el plato fuerte de cada noche eran los invitados. En la primera temporada pasaron desde Marcelo Tinelli a Susana Jiménez y de Mirtha Legrand a Lali Espósito. Las figuras más importantes de Argentina y varios artistas de América fueron recibidos en el programa. La gerencia de Fox quedó muy conforme con los resultados del ciclo y pidieron hacer una segunda temporada. Esta nueva versión será toda realizada por Polka y se empezará a grabar el 18 de febrero en la Argentina. Regresan al programa Martín Bossi y Nico Vázquez quienes en esta ocasión profundizarán los personajes que hacían de encargados del hotel en la primera temporada y el ciclo pasará a ser una sitcom, una comedia de situaciones, mas reitera si no tendrá ya invitados especiales como principal atracción ni números musicales. La idea del nuevo formato es aprovechar las condiciones actorales de Suar, Bossi y Vázquez y que el host, directamente sea una comedia que se vea en toda Latinoamérica, aprovechando la llegada de Fox a todo el continente. La segunda temporada retomará la historia de Adrián, Suar, el dueño del hotel a que vivió una traumática experiencia cuando su mujer, Milagros, lo abandonó en la luna de miel. En esta ocasión, tendría una nueva novia y ahí arrancará los nuevos conflictos. Al ciclo se suman Celeste Cid, Soledad Fandiño y Soledad Silveira, que tendrá un participación en el ciclo. Por ahora esos son los nombres confirmados, y se desconoce si Alfredo Casero, quien estuvo en la primera temporada, volverá en esta segunda parte. Los 12 episodios se estrenarán en la cadena internacional en la temporada alta de la televisión. El otro ciclo que se hizo en el país para Fox el año pasado, Talento Fox, no tendrá segunda temporada en la Argentina y se grabará en Colombia en esta ocasión con conductores locales. Según pudimos saber, esta segunda temporada abre la chance de una tercera, ya que si la sitcom logra los resultados de audiencia que los responsables de Fox creen, el host se convertirá en una serie que podría tener varias temporadas por delante. De esta manera, Adrián Suar suma a su trabajo de productor teatral y gerente de programación de El 13, su rol como protagonista de una serie que podría ser el paso definitivo para hacer una carrera en Latinoamérica como actor y showsman. ¡Suscríbete al canal!